Alberto Spumberg, poeta Yo nací en el 40 y ni bien empecé a andar, bueno, empecé a conocer la calle y jugar en la calle era como jugar en el patio de mi casa, era un barrio tranquilo como eran en ese momento todos los barrios por lo general y siempre aparecía un barrio tranquilo. Aparecía alguna madre para ver qué hacen los chicos, pero los chicos éramos todos y en ese sentido todas las madres eran la madre de cada uno y con derecho a reto, a como corresponde. Y bueno, ese era el barrio, era en la calle Rojas y Galicia. En general recuerdo ese mundo como un mundo fantástico. Mi familia era una familia judía, por lo tanto había una división tajante entre los judíos socialistas sionistas y los judíos comunistas. Dentro de todo ese panorama mi ídolo era mi tío Manolo, que era por supuesto comunista. Era un hombre de la noche, era mujeriego, era amigo de Fidel Pintos, de Panchito Cao, era un hombre de la noche. Mi viejo, él nació en 1905 en Verdichev. Mi padre trabajaba con relojería. Yo estuve entre los fundadores de la brigada Masetti. En la brigada Masetti en un momento apareció un frente relojero. Se llamaba el frente relojero. Entonces, tenía diversos usos, pero entre otras cosas tenía un carácter asistencial. Al compañero que se le rompía el reloj, este reloj me lo regaló mi viejo, ¿no? Y este, que se le rompía el reloj, sabía que tenía que dárselo a su responsable, el responsable a su responsable, y que había un frente relojero que arreglaba los relojes. Y ese era mi viejo, ese frente relojero. Como estaba todo tabicado, tenía que seguir unas pautas organizativas, ¿no? Pero el frente relojero era mi viejo. Siempre yo le preguntaba a mi viejo si extrañaba el pueblo, a Berdichev. Y mi viejo decía, bueno, sí, extraño, pero ¿dónde voy a estar mejor que acá? Acá conseguí trabajo, refiriéndose a la Argentina. Acá conseguí trabajo, nadie me persigue, no hay racismo, fundé una familia, tuve hijos. Recitaba Puskin, por ejemplo, recitaba Puskin de memoria. Buriam gloju, nebo kroj. Virchis nešne, el kruta. To, kak zverono za voy, to zaplatit, kak ditia. Puskin. Una noche íbamos caminando por lo que hoy es Honorio Pueyrredón y entonces era la avenida Parral. Íbamos caminando una noche con mi viejo y pasamos frente a la librería Ana. Y en la vidriera tenía libros, entonces nos paramos yo a ver la vidriera, mi viejo a ver los libros, yo era un pibe. Mi viejo me dice, ¿y vos cuándo vas a leer un libro? Y yo le dije, bueno, pero el libro de lectura, en el colegio, como diciendo, yo leo libros. Y él me dijo, no, pero un libro en serio. Entonces dice, ¿querés que te regale uno? Y yo dije, sí. Y entramos a la librería y mi viejo sacó, miró los libros y sacó el Robinson Crusoe de la edición del editorial Sopena. Y me dijo, lee Robinson Crusoe. Y yo, orgulloso, tuve mi primer libro. Me lo devoré y lo terminé de leer y yo sentí que entraba en un mundo fantástico. Ni bien trascendió en la mesa con mi hermana, con mis viejos, que yo ya había terminado el libro. Y yo, mi vieja me dijo, bueno, necesitas un segundo libro. Yo te voy a regalar un segundo libro. Y entonces mi vieja, al día siguiente o el mismo día, no recuerdo, también de la editorial Sopena, esa edición, me trajo la cabaña del tío Tom. Y yo también me lo devoré, pero me emocionó tanto. Una vez yo que estaba leyendo la cabaña del tío Tom, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y en eso entró mi hermana y me dice, ¿qué lloras? Y a mí me dio vergüenza decirle que lloraba por el libro. Y le dije, me acordé de abuelita. Viste que ya se había muerto, hacía tiempo, y nadie se acordaba lo que es tener una presencia en el recuerdo. Y yo creo que Robinson Crusoe y la cabaña del tío Tom marcaron como el trazo de un camino. Mi vieja había nacido acá, en un conventillo de la calle Añasco. Entonces, así como mi viejo aportó a Chopin, mi vieja aportó a Ángel Vargas, que su ídolo era Ángel Vargas, y el tango, y la radio, y el escuchar los programas de la radio. Y una cosa fundamental para mí, que es el humor. Mi viejo era socialista de Alfredo Palacios, por lo tanto antiperonista. Yo me acuerdo de haber caminado con mi viejo, y pasaba Alfredo Palacios, en Palermo, por ejemplo, sábados a la tarde, que nos llevaban a pasear, pasaba Alfredo Palacios con su ponchito al hombro, su chambergo, y mi viejo, todo maravillado, me lo señalaba y me decía, ahí va don Alfredo Palacios, una eminencia. Mi vieja no lo quería a Perón, pero sí la quería Evita. Incluso me acuerdo que ella decía, pero ¿qué le vio a Perón para engancharse con Perón? Y ahora, mi vieja estaba en la Unión de Mujeres Argentinas, la UMA, que era una organización femenina, feminista, digamos, de esos años, que era como una organización de esas que se inventaba el PC colateral para, digamos, para el trabajo de masas, la acción entre las masas. Y bueno, cuando se murió Evita, mi vieja lloraba, ¿no? Y mi viejo serio, pero no porque le doliese, no es que desease la muerte de Evita, pero no es que le doliese especialmente, pero serio porque la veía a mi vieja llorar, y primero, no quería verla llorar a mi vieja y tampoco entendía por qué lloraba mi vieja, ¿no? Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión. Cuando pasé a la secundaria, en el colegio glorioso, Colegio Nacional Mariano Moreno, ahí no... Habían algunos compañeros que se sabía o eran de la UES o eran del Partido Comunista, ¿no? De la Juventud Comunista. Y yo ahí me afilé a la Juventud Comunista. Las tareas que eran leer la prensa, difundir la prensa, salir a hacer pintadas, volanteadas, ese tipo de actividades. Después se empezó a pudrir todo, porque, claro, ya la cosa del informe en el 53, creo, que se murió Stalin, en el 56, me parece, fue el XX Congreso. Cuando fue el XX Congreso y las críticas, las primeras críticas oficiales del Partido Comunista Soviético a Stalin, eso nos desconcertó a todos. A mí lo que más, no sé bien por qué, ¿no?, pero lo que me afectó fue el conflicto chino-soviético. Nunca fui, ni soy, ni seré chinoísta. Eso, que quede en claro. Porque ya me había bancado el culto a la personalidad de Stalin, no me iba a bancar el culto a la personalidad de Mao, el gran timonel. Cuando se difundió, estalló, se hizo público el conflicto chino-soviético, el PC argentino adoptó una posición pro-soviética, porque de hecho era como una especie de apéndice del Partido Comunista Soviético, el Partido Comunista Argentino. Entonces yo me acuerdo que estaba en la célula 15, C15, en la célula 15, militando en Barrio Congreso, éramos un grupo de compañeros fenómenos, la verdad que excelente. Y entonces en la reunión de célula nos bajaron la línea pro-soviética y que nosotros nos pronunciemos, ellos daban por supuesto que íbamos a decir que sí, porque los subordinados en las estructuras de ese tipo siempre dicen sí. Entonces yo dije, bueno, pero yo no conozco, no leí los materiales chinos, entonces no puedo elegir, leí solo los materiales soviéticos. Y los compañeros, es un argumento muy elemental, muy básico, los compañeros dijeron, sí, vamos a ver qué dicen los chinos. Llegó la intervención, planteó de que, bueno, de que cómo se iba a dudar de la Unión Soviética, la patria de los pueblos, la madre del socialismo, y cómo era eso. Entonces yo le dije, mira, acá lo que yo quiero, y en general coincidimos, es poder, para optar, poder conocer las dos posiciones. Después vino el interventor, el general del PC del Barrio Congreso, y decretó ahí, leyó la orden de expulsión, con toda una cosa inquisitorial, de que hasta se prohibía que a los demás compañeros se prohibía que me saludasen o me hablasen o mantuviesen algún contacto conmigo. algo como totalmente medieval. Cuando yo descubrí el mundo de los compañeros, no de los camaradas, de los compañeros, yo creo que empecé una gran historia de amor, y que aún me dura esa historia de amor. Este, creo que realmente tuve una suerte bárbara, muy afortunado, porque conocí compañeros maravillosos, ¿no? Algunos, este, están muertos porque cayeron en combate, otros somos sobrevivientes, ¿no? Y para mí sigue siendo mi verdadera familia. Ese sentimiento de los compañeros tiene la impronta del Che Guevara, del guevarismo. No sé dónde, pero es algo que yo lo tengo siempre presente. La carta que el Che le manda a Quijano del diario Marcha de Montevideo. Y el Che dice, es prácticamente textual, ¿no? El Che le dice, este, a un arriesgo de parecer ridículo, permítame decirle que un revolucionario se mueve por grandes sentimientos de amor. Y yo creo, este, firmemente en eso. No creo que un revolucionario se mueve por concepciones teóricas o ideológicas. Yo creo que un revolucionario se mueve por, este, sentimientos amorosos, ¿no? Eso es lo que, lo que le da sentido a su vida, ¿no? Y es lo que hace que esa, esa, también esa frase del Che, no quiero abusar con esto del Che, pero es mi referente, ¿no? Cuando, este, el Che dice, una revolución, cuando una, en una revolución, si es auténtica, se triunfa o se muere, ¿no? Él murió, pero su muerte convalida su, este, su humanidad de revolucionario, ¿no? Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Cuando yo hice contacto con el EGP a través de Marquitos Lachter, ya en, en, en la facultad de filosofía en la calle Viamonte, yo ya estaba totalmente convencido de que el camino era la lucha armada, que frente a la violencia de los, de los, de las clases dominantes, los, especialmente, los militares, las dictaduras que se iban sucediendo, la falta de democracia, este, bueno, yo ya, este, fui pensando y asumiendo que el único camino es, este, era el de la lucha armada. Yo me di cuenta de que la violencia a la que yo iba a adherir no la había inventado yo, ni el Che, ni Masetti, era una violencia que había practicado el pueblo y que venía padeciendo el pueblo desde el 55, con la resistencia, ¿no? Entonces, este, voy a decir, la forma desordenada en que la resistencia por lo general, este, se, se desarrolló, tenía que ser continuada de una manera organizada, más ordenada, ¿no? y entonces, ahí surgió la idea de la organización, de la organización y la forma de, la táctica idónea para el ejercicio de la violencia en un nivel superior, era, este, la guerrilla. Entonces, la organización guerrillera. Cuando Marquitos Lácter me habló del, del EGP y de que había gente en el monte y que ya había empezado un foco y que ese foco era el germen de un ejército de liberación nacional, porque, bueno, toda la teoría del foco, ¿no? Este, ahí yo me enganché inmediatamente. Yo, sentí de que, bueno, se aproximaba la hora de, de la definición. Entonces, claro, la forma de militancia era muy exigente. Después, con documentación falsa, este, de, con distintas coberturas empecé a visitar a los compañeros que estaban presos en Salta. Eran otras las condiciones de la represión que después se conoció como tan brutal. En esa época lo más brutal era que te, te, te habían fajado, te habían torturado, pero después te metían en una cárcel modelo donde había un control legal, digamos, ¿no? Entonces, ahí, cuando empecé a verlos trabé una relación especial con algunos compañeros que, de hecho, funcionaban como dirección dentro de la cárcel. Héctor Lluvé, Flaco Federico Méndez, Jorge Belomo, Henry Lerner. Entonces, ahí, ellos me dijeron la cosa sigue. La cosa sigue. Entonces, me hicieron una cita con un compañero que supongo que lo conocerán, Ciro Bustos. yo pasé a ser Pedro, y me dijeron, cada 15 días vas a tal lado, en tal lugar, y fulano va a venir, te va a decir tal cosa, tal otra, y qué sé yo qué. Cada 15 días era en un lugar diferente que se iban rotando por razones de seguridad. y entonces, arreglá con él, que él te conecte. Y bueno, yo empecé a ir a la cita y pasaba un mes, dos meses, cada 15 días en otro lugar, no venía, no venía, hasta que un día de repente aparece el que después me enteré que era Ciro Bustos, y él me presentó a dos compañeros, uno Cristóbal y otro Roque, que son mis hermanos. Dijimos, bueno, vamos a seguir con el planteo del foco rural, porque no estaba, no era materia de discusión todavía para nosotros. y empezamos a hacer tareas, entrenamiento, enganche, reclutamiento de gente, desarmes, de policías, de, bueno, todo ese tipo de cosas y nos pusimos brigada Macetti porque éramos los continuadores, íbamos a ser los continuadores de lo que había empezado a ser Macetti en Salta. Cuando hacemos contacto con los Tupa y ellos nos pasan, me acuerdo, el manual de guerrilla urbana de Mariguela, que era un brasileño, que fue, al menos por lo que a mí me consta el primero en reivindicar la posibilidad de la guerrilla en la ciudad en contra de la tesis del Chede que el foco tenía que ser en el monte. Ahí nosotros nos planteamos la guerrilla urbana y sí, con la idea en suspenso de que, bueno, finalmente el ejército de liberación nacional, de liberación nacional y popular, se iba a quitar en el monte por una razón de territorio, de espacio, de geografía, pero la etapa que nosotros nos planteábamos ahora atravesar, el centro era la guerrilla urbana. Los Tupa en ese sentido fueron maestros, nos enseñaron un montón, sobre todo nos enseñaron el espíritu de ese mundo de inventiva, de picardía en los operativos, la importancia de evitar el derramamiento de sangre, bueno, todas esas cosas. sé que soy un derrotado y que los compañeros fuimos derrotados y que la guerrilla fue derrotada. ahora, este, yo tengo ganas de hacer la revolución y mis compañeros tienen ganas de hacer la revolución y creo que hay mucha gente que todavía no se enteró, pero que le gustaría que cambie el mundo profundamente, ¿no? además de ser una necesidad concreta. Y bueno, eso a mí me da entusiasmo. No me siento un derrotado. Las ganas de cambiar el mundo no escribiría poesía si no tuviese ganas de cambiar el mundo, ¿no? Si me volviese indiferente ante el destino de la gente, de las cosas, de mi vecino, de mí mismo, ¿no? Este, no, no sería yo, creo, ¿no? Y en ese sentido, ese sentimiento que incluye, que incluye al otro en el yo de uno, ¿no es cierto? Este, ese sentimiento es que somos una humanidad, que tenemos que salir adelante, que hay que descubrir la manera, cómo hay que encontrarle la vuelta, y es una, es una lucha, ¿no? Y mientras hay vida hay esperanza. cuando yo terminé la escuela secundaria y me planteé ir a la universidad, este, yo dije, voy a estudiar letras, ¿no? y mis viejos empezaron, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Si igual, si te gusta escribir, podés escribir, pero estudia algo que te garantice un futuro más sólido, ¿no? Esas, esas cosas. Y no, no me convencían. Ahora, se enfermó mi vieja, estuvo grave, ¿no? Por un problema del corazón y a mí me entró la culpa. Entonces, decidí hacer medicina y letras. Entonces, me anoté en las dos carreras. En, en medicina, este, había un problema por, este, por falta, falta de presupuesto o limitaciones en el ingreso, ¿no? Esa, esas cosas que siempre son conflictos del mundo estudiantil, del universitario. Entonces, yo estaba en el curso de preingreso, que duraba tres meses, y se decidió la toma, en función del conflicto que había, la toma de las facultades. A mí me tocó odontología. Antes de la cita, este, vino la cana, un patrullero que pasaba, me llegó en cana, me echaron del curso de preingreso, este, porque, claro, me encontraron con una linterna que en vez de pilas tenía piedras, ¿no? Porque siempre estaba eso, uy, van a venir los fachos o qué sé yo, qué bueno, siempre esas, esas historias, ¿no? Entonces, me echaron y me hicieron un gran favor, porque, este, yo dije, más, sí, yo sigo con lo mío y se acabó. Por suerte, mi vieja, como en las películas, ¿viste? Un final feliz. Mi vieja se mejoró y, este, y yo, mi culpa disminuyó y yo pude entrar en letras. Mi vieja se mejoró cuando empecé a estudiar griego, qué lindo, ¿no? Recordar estas cosas. Cuando yo empecé a estudiar griego, me agarró un metejón impresionante con Antígona de Sófocles y el profesor que tenía fama de malo, pero que a mí me trataba muy bien e incluso hablábamos y qué sé yo de otras cosas, dio un seminario sobre Antígona y yo creo que ahí, este, me sentí feliz, ¿no? Utosunestein alasunfilun efun, dice, este, un personaje de Antígona. No nací para odiar, sino para amar. Todavía el Che no había nacido, ¿eh? Y yo tampoco. Una vez hubo una huelga y entonces, como sabía que yo tenía una relación con el profesor este, Schlesinger, se llamaba, ¿no? me dijeron, anda a levantar la clase de Schlesinger. Entonces, yo dije, ¿qué hago? Porque era un conflicto con alguien con el que yo tenía una amistad, pero además era un tipo de una rigidez que huelga ni ocho cuartos, era un alemán prusiano, duro, ¿no? Entonces, yo entro al aula y él me mira así y entonces yo le digo, un fragmento de Heráclito, Gretondemos Máquestai, Toteico o Cospertonomo, que quiere decir, debe, Gretondemos, debe el pueblo luchar, ya sea con la borda del barco, que viene a ser como el arma con el fusil, digamos, hoy sería el fusil, o Cospertonomo, como con la ley, ¿no es cierto? era la manera en que Heráclito planteaba las dos vías revolucionarias por la violencia, por la pacífica, ¿no? Este, y él se quedó, el Schlesinger se empezó a reír y cuando él se reía y yo entonces le dije, hay una huelga, empecé a repartir los volantes y la gente se levantó la clase y la gente se fue, algunos habrán ido a la asamblea, otros se habrán ido al café, otros a su casa, pero me acuerdo de eso, es un fragmento muy lindo de Heráclito, ese sí que era un gran poeta, ¿no? La asamblea Yo creo que este, cuando fue lo de la Universidad de Cámpora y todo eso, este, yo estuve como director de la, de la carrera de literaturas y lenguas clásicas. Lo más lindo, hay muchas cosas lindas siempre para recordar, ¿no? Pero lo más lindo de esa época es que el que, el que dirigía, este, clásicas era yo y el que dirigía moderna era Hurondo y eso era, era una fiesta porque nos queríamos mucho. de la ciudad, a la cultura de la ciudad, pero la que era era un lugar y eso 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 era un lugar que se había Yo me acuerdo momentos así trascendentales, ¿no?, con Urondo. Era cuando se hacían las reuniones, todas las noches se hacían reuniones en la sala de rectoría o qué sé yo qué, con los distintos departamentos, las distintas carreras, cátedras. Era un quilombo eso impresionante, ¿no? Entonces, en determinado momento, la gente que estaba en la reunión se empezaba a ir, se retiraba, ¿no? Y nos íbamos quedando Paco Urondo y yo solos, y pilas así de puchos en los ceniceros, papeles en el suelo, sillas llevadas para otro lado. Entonces, a mí me emociona recordar a Paco Urondo como mirándome, como diciendo, ¿y qué le vamos a hacer? Y entonces agarraba el escobillón y se ponía a barrer, se ponía a barrer la sala, y yo me ponía también a barrer o a ordenar las sillas o qué sé yo a qué, ¿no? Y eso sí, una vez que terminábamos el trabajo, nos sentábamos en la punta, me acuerdo, de esas mesas larguísimas que había. Nos sentábamos ahí en la esquina de la mesa, un cenicero, cigarrillos, y nos poníamos a fumar unos cigarrillos tranquilos, ¿no? Y siempre hablábamos de poesía, de esas cosas, ¿no? Y eso es lo más hermoso, ¿no? Una de las cosas más hermosas que recuerdo yo de ese episodio de la universidad. Después de Seiza, claro, se planteó qué hacer. Y ahí ya hubo una discusión política, ¿no? Los montos dieron la orden de que había que defender la territorialidad conseguida, los espacios ganados, y entonces que ahí había que quedarse. Y otros planteábamos que había que retirarse, ¿no? Porque ahí nos amasijaban a todos, ¿no? Y entonces, ahí es cuando yo me fui con el sector que planteaba, digamos, de dar el paso atrás, dejar eso y volver a las organizaciones, a las tareas más clandestinas y menos visibles, ¿no? Y después los montos hicieron lo mismo, al mes se tuvieron que ir porque, bueno, después de 18 años Perón no volvió como se fue, ¿no? Y entonces, bueno, estaba ya el operreguismo, en la triple A y todo eso tan feo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El 9 de mayo de 1977, el 9 de mayo. Mi compañera de entonces, Margarita, la mamá de mis hijas, estaba mucho más lúcida que yo. Ella decía, acá nos están, era militante, acá nos están liquidando, hay que irse, nos van a matar, hay que salir de acá. Y yo que no, que no, que no, que iba a haber un resurgir de las organizaciones, que el movimiento obrero, las luchas populares, que la mano dura iba a pasar, que, bueno, nada que ver con la realidad. La realidad era que uno iba a una cita y no sabías con qué te encontrabas, y con suerte, si habían caras extrañas, como dice el tango, si habían caras extrañas vos podías salir indemne de esa situación, si te avivabas antes. Pero ya no se podía hablar de militancia porque no había estructura para la militancia. Todas las noches se oían los tiroteos, que eran que amasijaban gente, se oían explosiones, y además era evidente que no estábamos militando, estábamos a duras penas sobreviviendo, pero esas no son condiciones como para hablar de una lucha, en la medida en que una lucha tiene que ser organizada, coherente, conducida. Bueno, entonces, con mi compañera de entonces, llegamos a una transacción, que nos íbamos, pero que yo a los cuatro o seis meses me volvía. Si ella quería, se venía conmigo, y si no, yo me volvía. Y nos fuimos a París porque yo era muy amigo de César Estrocio, el bandoneonista, que también había sido en una época compañero de la brigada, después se fue con el cuarteto Cedrón a París, ¿no? Y sigue estando en París. Yo busqué changas para laburar, porque había que en París, también tenés que comer, ¿no? Y César me decía, no, acá tenés que pedir el asilo político. Y yo le contestaba, pero ¿cómo el asilo político? Si yo dentro de cuatro meses me vuelvo, o seis meses yo me vuelvo. ¿Cómo que te vas a volver? Y claro, ellos, los que estaban afuera, por ahí, tenían una visión más exacta de lo que acá estaba pasando, que los que estábamos inmersos en este desastre. ¿Cómo que te vas a volver? Desde París la llamé a una amiga mía, Ana Basualdo, que vivía en Barcelona. Le digo, Ana, necesito unas changas. ¿Para cómo unas changas? Me dice, sí, le digo, porque necesito mientras tanto acá vivir, porque yo dentro de cuatro meses, seis meses, me voy. ¿A dónde? ¿Estás loco? Pero como ya me conocía de otras historias, me dijo, bueno, venite y yo te consigo unas changas. Y así fui a parar a Barcelona. Y efectivamente me dio una nota. Mi primera nota periodística fue sobre el barrio chino y yo no tenía ni idea de qué era el barrio chino. Un barrio chino era un barrio habitado por chinos. Y resulta que no, que es el barrio donde, por lo general, muy próximo al puerto, donde están los piringundines, la prostitución, la droga. Después, los seis meses se convirtieron en años. Yo siempre pensé que a mí la decisión de salir me salvó la vida. Cuando los otros días me mandaron en un mail la copia de las listas estas que encontraron en el edificio Cóndor, cuando vi mi nombre ahí en Fórmula 4, viste que tiene en Fórmula 1, 2, 3, 4, vos sabés que sentí como un miedo retroactivo, un desagrado, como una sensación muy desagradable, fea, una sensación fea. Y realmente sé que soy un sobreviviente, que tuve suerte. Vaya a saber qué es lo que hace que uno esté en esa lista y no sea un desaparecido más. Vaya a saber qué factores desconocidos influyen en eso. Pero siempre siento que la vida es un milagro, en todo momento la vida es un milagro. Pero mantenerse con vida a veces es milagroso también, es un milagro en sí mismo, como en mi caso, o en el caso de Margarita, Victoria. Después, en el 84, cuando subió Alfonsín, yo empecé a volver. Vine con laburo de allá, que lo podía hacer acá. Entonces, eso me facilitó las cosas, porque pude combinar permanencias cada vez más prolongadas acá con viajes a Barcelona. Hasta que, cuando fue el 2001, que yo, convencido de que se daba ya por fin el argentinazo, dije, yo me quedo acá, y punto. Y me quedé. Yo no creo en un capitalismo humanizado. No puedo creerlo, porque para mí el capitalismo es básicamente explotación, es comercio, es plusvalía. Y tampoco sabría definir exactamente qué es el socialismo, pero sí una sociedad igualitaria, donde los derechos humanos básicos, como mínimo, están asegurados para todos. Si ese es el socialismo, no me importa el nombre. Pero lo que sí tengo en claro es que el capitalismo humanizado no. Ya Perón hablaba del capitalismo humanizado, se vuelve a hablar de un capitalismo más humano, un capitalismo no excluyente, pero es como decir un capitalismo no capitalista. Y eso me cuesta creerlo. De todos modos, es un intento válido y yo creo que hay que apoyarlo. Ahora, me gustaría que esta época en que se está probando eso que se llama el modelo, fuese también una época de lo que nosotros llamábamos acumulación de fuerza. de fuerza, empezar a prepararse para otra cosa. Y esa otra cosa no es la violencia, esa otra cosa es la conciencia de un cambio profundísimo, radical, no en términos erigoyenistas, pero sí un cambio absoluto, total. esa otra cosa es la que se llama a Sumatra Malmo. y que se llama al cual se llama a Sumatra Malmo. y que es una otra cosa es la que se llama Basako Malmo. Yo me siento muy feliz escribiendo, Y cuando escribo poesía me siento realmente vivo. La poesía siempre tiene que ver más con el desorden que con el orden. Si lees en serio un poema te das cuenta de que lo que te evidencia el poema es que el mundo por debajo del orden imperante hay algo en ebullición. Y la poesía lo que hace es mostrar, es poner en primer plano eso que está bullendo por debajo. ¿Yo leo poesía o leo ensayo? A veces novela, pero lo que más me gusta, lo que más sentido me da es la poesía. Hay distintas maneras de abordar la poesía. Yo creo que la manera más conducente es no exigiéndole nada. Un poema habla y hay que escucharlo al poema. Hay que escucharlo al poema. Ahora, tiene que ver en este sentido con la ambigüedad del lenguaje, de la palabra. Toda palabra es lo que es, pero siempre es eso más otra cosa. ¿Qué uno entre todos, si no todos? ¿Qué todos, si no uno y uno y uno en cada uno y todos en cada uno y en todos? ¿Qué ayer o mañana, si no siempre? ¿Qué nosotros, si no todos nosotros y ahora? ¿Qué nombre, si no el anónimo, para reconocernos? El sol desgarra la niebla que se empeña en cubrirlo como la memoria disipa el olvido. Toda ausencia, treinta mil ausencias, es mentira. Cada mirada lo desmiente, cada lágrima lo refleja, Cada calle es a sus pasos lo que la realidad es al milagro, Esta verdad nunca vista y siempre presente. La verdad es que 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 la Gracias por ver el video.